Estábamos encabezando esta marcha pacífica que salió desde la gobernación. Hemos cruzado toda la ciudad con absoluta tranquilidad, hecho que demuestra que no había vandalismo, no teníamos armas, no teníamos nada más que nuestros ideales, nuestros deseos de que el gobernador retorne a Santa Cruz. Y lamentablemente fuimos esperados por un contingente policial en el comando departamental de la policía que no tuvieron el menor reparo en enfrentarse contra el vicegobernador, contra el presidente de la Asamblea Legislativa Departamentales, Boncomalco, y a quien intentaron detener, con senadores, con tibutados, con asambleístas, que estábamos en la parte lineal de esta protesta y nos tiraron con objetos contundentes. Nos atacaron a mansalva. Esa es la instrucción que ha dado el gobierno del presidente dictador Luis Arce de reprimir al pueblo cruceño. No puede ser que esta marcha pacíficamente transcurra por toda la ciudad y justo cuando llegamos al comando departamental nos estaban esperando con gases lacrimógenos, con lanques, con balines, nos estaban esperando prácticamente para atacarnos. Eso están haciendo con todas las autoridades cruceñas y con el pueblo en general. Todas las autoridades cruceñas estábamos concentrados en esta marcha. Ya lo he dicho antes, el interés, el plan del movimiento al socialismo es darle un golpe de Estado a Santa Cruz y tomar el poder político. Si la ciudadanía no reacciona ahora, el día de mañana va a ser tarde. Eso están haciendo con nosotros. ¿Qué van a hacer el día de mañana con ustedes y con su hijo? Necesitamos que Bolivia todas reacciones porque ya estamos viviendo una dictadura.